¿Cómo está gente que nos está viendo? Atrás de pantalla, que no se mide, estamos aquí en un nuevo video de Gol 3 Y pues bueno damas y caballeros, lo prometido es deuda, estamos reaccionando al partido de Real Madrid vs Barcelona La Supercopa de España, la final, un nuevo encuentro del que muchos llaman el clásico del mundo O como yo le llamo, el América de España contra el Chivas de España Y pues bueno vamos a ver, vamos a ver quien gana, vamos a salirnos un poco de la rutina de la Liga MX Y pues vamos a ver fútbol europeo, fútbol champán No mames, valió verga, adiós Barcelona wey, seas mamón wey, como no mames, que pido con el Barça No seas mamón wey, que pasó, que pasó con ese Barça que le daba batalla al Real Madrid Alguien verga wey, como, como, wey no mames, entró solo wey, y tú dijeras, hicieron una jugada, así que tú digas Ay no mames, que vistosa, o sea, no mames wey, fue más error del Barça que de otra cosa wey No mames wey, no mames, el Barça si tiene que poner las pilas, o si no, se viene, se viene, se viene, se viene Goliza Se viene Goliza No mames, otra vez wey, otra vez, lo mismo Que mamada wey No mames, al 10 y ya le va ganando 2-0 al Barça No mames, cabrón Ay, 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 Marcita Ay, mis chivas de España valen verga Gol wey No mames, gol del Barça, que golazo, cabrón No mames No wey, se pasó de verga No wey, que golazo A huevo, se viene, se viene partidazo No wey, le dio un pinche trayazo wey Oh, se pasó de lanza Lewandowski wey Oh mames, se pasó de lanza No mames, es que esto es lo que necesita el Barça wey Depende de una individualidad desafortunadamente wey O sea, si su jugador referente no está bien, el Barça no está bien Pero pues no mames wey, como no va a estar bien Lewandowski wey Que golazo No mames, si marcó penal No, no mames Eso no es penal wey No wey, no mames wey No wey, como va a ser penal wey No mames wey, pues le estás haciendo así Luego luego se ve que Vinicius se está dejando caer cuando siente el brazo de Araujo wey No mames Bueno, es lo bueno de esto es que ahora entiendo los memes de Empieza el partido penal para el Madrid Vemos si se hace héroe el portero O si Vinicius mete su hat-trick El sucesor de Cristiano lo llaman No mames No wey 3-1 el Real Madrid contra el Barça wey No mames Y lo peor es que el gol cae en el mejor momento del Barça Ese es el problema Que si Barça venía en un buen momento Con este gol de verdad lo sentencian También hay que decirlo wey El Real Madrid está en otra élite El Real Madrid está en otro escalón de todo el fútbol europeo Lo dices y no pasa nada wey No pasa nada wey Realmente yo no veo hoy un equipo de Europa A excepción del Manchester City Que le haga una pelea digna al Real Madrid Pues se acaba el primer tiempo del partido Las chivas de España O sea el Barcelona se tiene que poner las pilas Porque si esto sigue así Yo creo que el Real Madrid mínimo les mete otros dos Así que si realmente quieren sumar otro título a su vitrina Pues se tienen que poner las pilas Se tienen que poner las pilas Y pues el Real Madrid Demostrando una vez más que en los últimos años Trae de hijo al Barça Y demostrando una vez más Que es el más grande de Europa Y pues bueno ya regresamos al segundo tiempo Pues bueno damas y caballeros Ya estamos aquí en el inicio del segundo tiempo Esperemos que el Barça reaccione No mames wey Les dije Les dije O el pinche Barça se pone las pilas O el Real Madrid le mete otros dos pepinazos wey No mames No mames wey Y falta el otro Y falta el otro wey Esto acaba 6-1 o 5-1 wey Que putiza le estoy metiendo al Barça Que putiza cabrón No mames Se acaba Se acaba el partido El Real Madrid El América de España Goleó A el Chivas de España Es decir goleó al Barça Y por ende es campeón De la Supercopa de España O sea pues yo se los dije Yo se los dije Este partido prácticamente es Es como Es como ver un reflejo De un partido de América Chivas ¿Por qué? Porque siempre La América tiene que humillar a la Chivas O sea es como si Es como si estuvieras viendo El mismo partido Ver un América Chivas Es igual a ver un Real Madrid Barça Y pues bueno Dumbas y caballeros La verdad es que salirse de la rutina Está Pues está Está padre Está Está genial Este Evidentemente se ve un Nivel futbolístico mucho mejor Que la Liga MX Lo que sí Es que como yo no sigo El fútbol europeo Como les comenté Dios mío No había visto Lo mal Que jugaba El Barça El Barça Ya no es Ni un reflejo De lo que fue Hace apenas 8 años O sea No es ni la sombra De lo que fue Ya se está empezando A pedir la cabeza De este Xavi Y pues con este resultado Que te humille nuevamente Tu odiado rival Aguas que en una de esas se va Aguas que en una de esas se va Y pues bueno Dumbas y caballeros Hasta aquí el video de hoy Hoy estamos on fire Hoy estamos on fire He subido Este Pues la reacción Al partido de Chivas vs Santos Se subió esta mañana Entonces Vayan a verlo Vayan a verlo Si no lo han visto También subí como el Resumen en short De ese video Y pues aparte Este video Más el resumen en short De este video En total Hoy subí 4 videos Hoy subí 4 videos Todo para entretenerlos A ustedes Y pues bueno Dumbas y caballeros Espero que les haya gustado El video Comenten Suscríbanse Denle un pedacito De like Y nos vemos Hasta Yo creo Que cuando se Se haga oficial El fichaje De Chicharito Allí estaremos Hablando de las noticias Relevantes Número 2 Que en este caso Hablaremos de lo de Cake Cowell Y lo de Chicharito Y pues bueno Damas y caballeros Nos vemos Bye bye